Música En la tercera fecha de la Liga Profesional Femenina, Atlético Huila con Liubal Cúcuta Deportivo. Las sopitas festejaron en casa 4 goles a 0. Alianza Petrolera venció en condición de local al Deporte Estonario, por la mínima diferencia de un gol a 0. Atlético Bucaramanga venció en su visita al Real Santander 2 goles a 1, con gran actuación de Manuela González. Y en el grupo Velas, Leónas jugaron por primera vez ante el Deportivo Pasto, logrando una victoria de 6 goles por 1. Fortaleza obtuvo un punto en casa tras empatar frente al líder Ejidad Seguros. Patriotas visitará a Bogotá Fútbol Club el próximo miércoles en el Estadio Los Ipas de Zipaquirá. Bueno y ahora queremos saber, ¿qué tanto conocen de nuestra Liga Femenina con la trivia del día? ¿Cuántos goles se anotaron en la primera Liga Profesional Femenina de nuestro país? A. 240 B. 198 C. 323 Déjanos tu respuesta en los comentarios y más adelante te contaremos cuántos fueron. Por el grupo C, Deportes Quindío lograría un importante punto tras empatar a 0 frente a Orso Marzo. América de Cali se enfrentaría por primera vez Atlético Fútbol Club. Las Escarlatas lograron una goleada de 7 goles a 0. Cortuloa y Deportivo Pereira se enfrentarían el próximo martes. Por el grupo de Unión Magdalena y Atlético Nacional no se sacaron diferencia. Las Verde Lagas se llevaron un punto a casa. Y en el cierre de la jornada, Junior goleó 4 goles por 0 al Real de Cartagena. Si quieres conocer esta y más información sobre nuestro fútbol femenino, ingresa a www.feminafootball.com Irani Centeno es la jugadora más joven en anotar en la presente Liga Profesional. Con 14 años aportaría para el triunfo del Junior frente al Real Santander. Después de cuatro años, la selección absoluta de Paraguay tiene un partido oficial. El próximo 28 de febrero y 2 de marzo se enfrentará a la selección uruguaya en amistoso por fecha FIFA. Otra selección que tendrá amistoso en fecha FIFA es la colombiana. Las cafeteras viajarán el próximo 1 de marzo a Chile. Vanessa Franco anotaría el gol 400 en la historia de la Liga Profesional. La Diabla aportó en la goleada frente al Atlético Fútbol Club. En la Liga Ibedrola, Atlético de Madrid lidera en la tabla con 54 puntos. Muy cerca está el Barcelona con 52. Y de esta manera las chicas de Atlético Nacional nos muestran su unión y alzadas. ¡Pamá le ponen! ¡Pamá le ponen! ¡Pamá! ¡Pamá le ponen! ¡Pamále! Viste que la respuesta es la C Estás en lo correcto Se marcaron 323 goles en la primera Liga Profesional Femenina de nuestro país No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Seguir nuestras redes sociales Darle like a nuestro video Y compartirlo con tus amigos Para que puedas conocer toda la información de la Liga Profesional Femenina